Podemos pensar que la época de la esclavitud ya pasó, y ya pasó, pero ya pasó la esclavitud que se daba por la fuerza, cuando guerreros o fuerzas militares ocupaban una región, un pueblo o un país, hacían una leva y se llevaban a los habitantes y los vendían como esclavos o los esclavizaban ellos mismos. Esa era una esclavitud por la fuerza, una esclavitud basada en la superioridad militar y de guerra de quien esclavizaba al otro. Cuando ese tipo de esclavitud se vio agotada, surgió una nueva forma de esclavitud, porque al parecer, pues los humanos no podemos prescindir de los esclavos, o el desarrollo de la humanidad no ha podido prescindir de los esclavos y de su fuerza laboral. Cuando se agotó esta esclavitud por la fuerza, por la fuerza militar o por la fuerza de guerreros, vino la esclavitud impuesta por la religión. Cuando nos incorporaban a una forma de religión, éramos obligados a cumplir estrictamente con los lineamientos de conducta y de respeto hacia el clero o hacia la entidad religiosa, incluso éramos obligados a pagar un diezmo, es decir, a sostener a esta iglesia, a esta religión, con el dinero producto de nuestro trabajo. Si no cooperábamos con ellos, teníamos el riesgo de ser expulsados de la religión, de ser declarados herejes o algo así. Y en algún momento dado, como en algún momento de la Edad Media, justamente, pues éramos llevados ante la Santa Inquisición. Y aquel que era acusado de herejía o de apostatía, pues era llevado a la hoguera. No ha sido de fácil. Aparte de que durante la Santa Inquisición, no solamente quemaron a los herejes, sino a todas las personas que no les caían bien a los inquisidores. Entonces, se llevaron a la hoguera a mujeres, hombres, niños, niñas, etcétera. Yo creo que la Santa Inquisición fue una de esas cosas nefastas que ocurrieron en la humanidad. Pero miren, acabada la esclavitud por la fuerza y acabada esta esclavitud de la religión, vino una nueva esclavitud. Porque insistimos aquí en la psilocracia. Al parecer, la humanidad no puede prescindir de los esclavos. Y esta nueva forma de esclavitud se lleva a cabo a través de la deuda. De la deuda bancaria, de la deuda fiscal, de la deuda entre personas. El banco nos presta dinero. Y al prestarnos dinero para comprar un coche, para comprar una casa, para resolver un problema, para gastos médicos, para la razón que sea. Le pedimos dinero al banco o a una persona, lo cual sería peor porque se cae en el acío. Aunque cualquier forma de préstamo con intereses es una forma de acío. Pero en fin, al surgir esta nueva forma de esclavitud a través de las deudas, lo único que hacen es que el fruto financiero de nuestro trabajo va a dar a manos de otros. Es decir, son otros los que van a disfrutar del dinero que ingresa en nuestro bolsillo, producto de nuestro trabajo. Esta es una forma de esclavitud clara, porque además es una esclavitud en la que caemos voluntariamente. Porque queremos, queremos comprar un coche nuevo, por ejemplo, y entonces pedimos un crédito. Y ya sabemos que no nos prestan de gratis. Que todo crédito, que todo dinero que pidamos prestado a quien sea, va a causar un interés que tenemos que pagar religiosamente. De manera que quedamos nuevamente esclavizados por una deuda. Como lo estuvimos cuando nos esclavizaban con la religión o cuando nos esclavizaban por la fuerza. De todos modos, esa nueva fórmula, más sutil, menos evidente de esclavitud, funciona exactamente igual que las otras formas de esclavitud. Y es esa esclavitud a través de deudas financieras. Recuerden, si cae usted en deudas financieras, se vuelve usted esclavo de su acreedor. Este es su canal de Estilocracia, y yo soy Ricardo Domínguez.